¿Qué tal amigos? El tiempo continúa muy estable aquí en nuestra región, incluso no esperamos frente frío alguno para todo el país o para la República Mexicana durante estos días en esta semana. Quiere decir que vamos a continuar con este tiempo de poca nubosidad, de temperaturas cálidas por la tarde, bastante cálidas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, arribando ya a los 28, 29 grados. Sin embargo, la poca nubosidad propicia que la noche y el amanecer sean fríos, o sea, amanecemos con temperaturas no tan frías como la semana anterior, pero sí alrededor de los 11 grados promedio, incluso hasta los 12 grados. Por lo tanto, el abrigo en horas tempranas, pero ya en la tarde prácticamente tenemos que estar sin abrigo porque la temperatura asciende rápidamente. Esa va a ser la característica los próximos días, por lo tanto, cuídese mucho. También tenemos inversiones térmicas, hay concentración de contaminantes y por lo tanto la salud puede afectarse por estos cambios de temperaturas frías por la mañana, después cálida a la tarde, los contaminantes que hay en la atmósfera. Pero para que siempre esté informado, usted suscríbase a este mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Además, baje la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.